Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que él es, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No decaigas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Y hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganar Y en cada página el amor Los convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Dios Oh Dios Sabe dónde y cuándo La vida nos irá Lo has hecho muy bien Solo por los sueños Solo sabrás 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 Todo En Vente Y como un libro el corazón Nos enseña que hay temor Y hay fracasos Y hay fracasos y maldad Y hay batallas que ganar Y en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú No hay un héroe como tú Y hay un héroe como tú Y hay un héroe como tú Un héroe como tú Te Rs. Gracias.